Música Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Música Hoy en la cocina, buenos días. Buenos días queridos amigos, bienvenidos a Hoy en la cocina. Estamos en Día Más preparando una deliciosa receta y hoy haremos una pasta en salsa Alfredo. ¿Cuál es la salsa Alfredo? Pues es una salsa que tiene queso, crema, yemas de huevo, deliciosa, riquísima, con mucha proteína. Además que bastante saludable y bastante sustanciosa. Así es que es riquísima para compartir en familia. Miren ustedes que para esto yo tengo algunos ingredientes, así es que ustedes no se pueden perder ningún detalle. Vaya y tome rapidito papel y lápiz para que apunte todos los ingredientes. Básico para esta pasta, pues vamos a utilizar espagueti. Pueden utilizar ustedes este espagueti o pueden utilizar también papas de Letagliatelle. Pueden utilizar también, por qué no, unos raviolis con esta misma salsa. Y por qué no, unas pasta tornillo, una pasta de lazo también. Así es que usted escoge qué tipo de pasta usted desea utilizar. Vamos acá a mirar lo que voy a hacer primero con la pasta antes de darles el resto de ingredientes. Tengo por acá ya hirviendo agua. Voy a colocar algo de sal en el agua y colocar la pasta. ¿Cómo voy a hacer la salsa de esta pasta? Pues voy a utilizar mantequilla, cebolla, ajo, crema de leche, yemas de huevo, queso mozzarella, queso parmesano. Y bueno, yo en esta ocasión voy a acompañar mi salsa Alfredo con algo de hojas de albahaca. Pero si usted desea utilizar perejil o desea utilizar alguna otra hierbita verde por ahí, pues no se preocupe que puede utilizar la que usted necesite, desee o quiera simplemente acompañar esta pasta. Miren, yo he colocado la pasta a cocinar, la mitad está en contacto con el agua y se va a ir cocinando y va a ir suavizando y va a ir bajando. ¿Por qué no le rompo para que todo se introduzca en el agua? Porque no voy a tener el tamaño adecuado de mi espagueti y por lo tanto no va a ser tan agradable como nos gusta así crinchar, ¿no es cierto? O a los niños que les encanta comerse sus fideos largos, pues entonces vamos a dejar ahí que se caliente y vaya bajando. Para mi salsa, tengo yo por aquí una cebolla perla, que voy a dividir en la mitad para cortar en bruno. Miren, ¿cuánto tiempo yo voy a cocinar esa pasta? Pues nada más 8 minutos, es pasta de 8 minutos, es una pasta de buena calidad y va a estar rápidamente. Si es que usted hace la pasta en su casa, pues se va a demorar menos tiempo, se va a demorar 4 o 5 minutos máximo, si es que la pasta es fresca. Como en este caso la pasta es seca, pues se va a demorar un poquito más, pero 8 minutos, tiempo suficiente para que esta pasta esté lista. Miren acá, que ya estoy con mi cebolla. Voy a cortarla en bruno para la salsa. Lo que he hecho nada más es marcar los lados y listo, tengo mi cebolla. Voy a dejarla ahí a un costado y voy a cortar también un dientecito de ajo. Ahí mismo, voy a juntar las dos cosas, voy a presionar bien y ya saben, tiritas. Y luego al sentido contrario, en el ajo no hay problema. Así le repicamos un poquito para que quede bien fino. Ahora, eso, perfecto, vamos ahí a repicar un poquito y listo. Tengo mi ajo y mi cebolla para empezar a hacer mi salsa. Lo que tengo previamente preparado es una sartén ya en el fuego para que se caliente antes de colocar la grasa. Si es que usted ya sabe, vamos a colocar ahí la sartén para que se caliente y voy a colocar acá mantequilla y algo de aceite también. Recuerden que siempre les digo que ustedes deben colocar algo de aceite para evitar que se queme muy rápido, que se dore muy rápido esta mantequilla o que llegue a quemarse. Así es que vamos a colocar una pequeña cantidad de aceite sobre nuestra mantequilla y listo. Si se acuerdan lo que les dije, ya se va a ir calentando y se va a ir hundiendo la pasta, pues miren, ya está toda sumergida en el agua. Así es que ahí ocho minutos y está lista. Si ustedes se fijan ahí, no perdí forma, no perdí tamaño. Así es que deje que sola baje. Esta pasta es para alguien que no consuma carnes, ¿no es cierto? Pero si usted quiere aumentarle por ahí quizá un tocinito, un embutido, lo que ustedes quieran, pero tiene que ser de confianza. Y Julio César nos va a decir a dónde podemos ir. Tengo algo especial que decirles. Embutidos Piggy, alimentos de confianza. Visite el Delicato Piggy en Avenida 10 de Agosto y Francisco Moscoso, esquina, o en Avenida La Castellana y Segovia, sector aeropuerto, en Cuenca. Muchas gracias Julio César por esa importante recomendación. Y miren acá que tengo ya caliente mi mantequilla. Y voy a colocar la cebolla y el ajo a acitronar. Recuerden ustedes que acitronar es dejar hasta que se vuelvan transparentes. Así es que vamos a bajar un poquito el fuego para que no se doren, sino que suelten sus jugos. Mientras yo elaboro esto, pues regreso enseguida a mi corte. Empezamos a seguir preparando esta salsa alfredo, esta salsa de queso especial con yemas de huevo. Y miren, yo ya tengo aquí acitronada mi cebolla y mi ajo. Así es que voy ahora a colocarle la crema de leche. Ahora es al revés, siempre hemos ligado al final con crema. Pues en esta salsa voy a colocar primero la crema para que no se cocinen las yemas y el queso no vaya a derretirse muy temprano. ¿Usted tiene otra alternativa para hacer esta salsa? Pues sí tiene otra alternativa, puede hacerlo en la licuadora para evitar los pedacitos de cebolla y ajo si es que no le agradan sentir en la boca. Pues licúa con todo y las yemas y simplemente luego calienta también el queso. Todo unido, pues puede hacerlo en una licuadora sin problema. Perfecto. Vamos a dejar ahí que hierva. Y listo. ¿Ustedes quieren saber en dónde pueden adquirir unos hermosos uniformes para chef, unos hermosos uniformes para enfermera, para médico? Pues ustedes tienen que ir a Uniform Home porque Uniform Home tiene los más lindos uniformes y modelos inimaginables. Amplia variedad con diseños encantadores para todos los gustos. Para nosotros los chefs podrán encontrar uniformes muy cómodos, modelos personalizados acorde a tus necesidades y gustos. Visítenlos. Ya está exhibida la nueva colección de uniformes. Uniform Home porque solo los mejores los eligen. Así es que si ustedes quieren saber en dónde consiguen los uniformes que yo he visto, que yo traigo puesta día a día, pues tienen que ir a Uniform Home. Así es que no dude en hacerlo porque en realidad no se va a arrepentir. La calidad y los modelos son realmente hermosos. Yo les recomiendo. Muy bien. Miren cómo tengo esta salsita. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta salsa? Voy a dejar ahí que hierva un poco y entre tanto yo voy a adelantar y rallar mi queso mozzarella antes de colocar las yemas de huevo. Lo que sí les recomiendo es que rayen en un tamaño pequeño porque queremos que forme parte de la salsa, no que se mire no que se mire en muchos pedazos. Así es que vamos a rallar y les voy a mostrar en qué tamaño deberán tener. Miren, sí, un tamaño pequeño. Para que se deshaga más fácil, forme parte de nuestra salsa al frío. Perfecto. Bien, ahí que está hirviendo la crema de leche pues no se preocupen, no pasa absolutamente nada. Ya cuando pongamos el queso todo va a ser una sola textura, una sola forma. Perfecto. Listo. Tengo ya suficiente queso rallado para mi salsa. La cantidad que ustedes van a poner de queso en la salsa pues será a su gusto. Si a ustedes les gusta con mucho queso pues pondrán mucho queso. Si no les gusta mucho pues pondrán al final nada más una pequeña cantidad. Aquí voy a agregar las yemas sin dejar de mover para que no se cocinen, no se vuelva grumosa la salsa. despacio vamos a mover. Se va a ir volviendo un poco más amarilla la salsa y también va a adquirir un sabor muy especial. ¿Cuánto tiempo voy a cocinar yo esta salsa? Pues 10 minutos nada más tiempo suficiente para que esté lista, preparada y deliciosa. Muy bien. Perfecto. Es que es una receta muy rápida. Yo he cocinado la pasta 8 minutos nuestra salsa 10 minutos y está lista. Así es que bueno ahí voy a cocinar un poquito las yemas y voy a agregar nuestro queso. Agregar el queso también poco a poco para que no sea un impacto seco muy fuerte. Recuerden que si ustedes quieren que no se miren grumos que no se miren no se sientan la cebolla pues pueden licuar o en su defecto también realizar la salsa y luego colarla pasarla por un cernidor y yo quiero recomendarles algo importantísimo quieren verse bien quieren verse guapas quieren verse guapos atractivos pues ustedes deben ir a Esbet Nadia y Julio Sosa nos va a decir en donde están ubicados Analia una recomendación que nos viene bien a todos Esbet Nadia centro de belleza con más de 35 años de experiencia ofrece servicios para el manejo de tu imagen de manera integral mediante el cuidado del cabello uñas piel y cuerpo encuéntranos en avenida del estadio 433 de 7 horas 30 a 20 horas o reserva tu cita al 288 0106 síguenos en facebook en Esbet Nadia Ecuador muy bien muchas gracias por esa importante recomendación ya sabe que si usted se quiere ver bien pues debe ir a Esbet Nadia regresen para acá y miren esta salsa como está la textura ya se derritió el un queso es que voy a seguir cocinando un poco más antes de agregar más queso vaya y tome rapidito papel y lápiz para que no se pierda ningún detalle de la receta si es que no la anotó pasta en salsa Alfredo Ingredientes 400 gramos de pasta agua cantidad necesaria y sal al gusto para la salsa una cucharada de mantequilla una cucharada de aceite un cuarto de cebolla perla en brunoise un diente de ajo en brunoise una taza de crema de leche dos yemas de huevo media taza de queso mozarella media taza de queso parmesano rallado sal y pimienta al gusto regreso y seguimos preparando esta salsa Alfredo deliciosa riquísima para nuestra pasta así es que yo voy a dejar ahí un momento antes de colocar sal y pimienta porque ya está lista la pasta así es que fíjense acá ustedes van a poder tocar con sus dedos y se tiene que cortar con facilidad ya han pasado los ocho minutos así es que vamos a cernir veamos que no esté caliente tengan cuidado vamos a cernir por acá muy bien vamos a retirar primero el exceso de agua caliente antes de terminar de cernir para evitar quemarnos o evitar también que la pasta siga en contacto con el agua vamos otra vez y colamos toda la pasta esta pasta por lo general ustedes ya van a mezclarla previamente con su salsa así es que voy a tener a ver voy a abrir una cosita para asentar la olla caliente este metal es perfecto muy bien vamos por acá y tenemos acá nuestra salsa entonces en este momento yo voy a sazonar con algo de sal y pimienta yo tengo la salsa todavía cocinándose pero a fuego bajo porque yo no quiero que vaya a hacerse dura quiero que todavía esté líquida y voy a colocar la pasta poco a poco para ir humectando e ir mezclando esta pasta siempre va a estar toda mezclada con su salsa porque yo la cocine solamente en agua con sal y no puse aceite que acostumbramos colocar aceite pues justamente para que toda esta salsa se integre ahora en mi pasta si yo coloco aceite pues no se junta y toda la salsa se me va al fondo y queda la pasta sin mucho sabor porque por el aceite resbala así es que ahí voy a colocar toda esta pasta de una vez que quiero que tenga así como que nada más un perfume de mi salsa y aparte voy a agregar luego algo más se me regó un poquito voy a colocar luego algo más de queso así es que va a estar muy bien perfecto ya vamos a mezclar eso es y todavía estoy calentando así es que esto se va a mantener a una buena temperatura y aquí es en donde ustedes pueden poner algo de perejil algo de albahaca ¿no es cierto? que yo tengo por acá así es que voy a aplicar un poco de albahaca para colocar en mi pasta al fresco tengo unas hojitas por aquí unas pequeñas porque las pequeñas no son tan amargas tienen un poco más de perfume y tienen menos sabor amargo nada más voy a cortar unas tiras finitas este es un variante que ustedes van a escoger como les decía hace un momento normalmente la salsa alfredo no tiene albahaca normalmente es solo queso así es que este es un variante que estamos realizando voy a colocar esta albahaca en mi pasta y estoy lista perfecto voy a colocar así pedacitos grandes que se sientan yo me quedo revolviendo esta pasta que todos los ingredientes se integren y regreso enseguida del corte pasta en salsa alfredo ingredientes 400 gramos de pasta agua cantidad necesaria y sal al gusto para la salsa una cucharada de mantequilla una cucharada de aceite un cuarto de cebolla perla en brunoise un diente de ajo en brunoise una taza de crema de leche dos yemas de huevo media taza de queso mozarella media taza de queso parmesano rallado sal y pimienta al gusto regreso listos con esta pasta alfredo deliciosa ya simplemente para colocar en el platito y servir o aquí esto que está caliente todavía voy a colocar en un plato de preferencia plato hondo recuerden que tienen el tamaño real de estos espaguetis porque no queríamos cortarlo no es cierto para disfrutar como es con esta salsa riquísima de queso recuerde que si usted se perdió cualquier detalle aunque sea pequeñito de la receta pues puede mirarnos en nuestra página web www.telerama.es y también escribirnos comentarios sugerencias preguntas a redes sociales en twitter arroba hoy cocina s y en facebook hoy en la cocina además que usted puede cuando quiera cuando desee llamarnos a los números que aparecen en pantalla así es que no duden en hacer lo que para eso estoy para lo que usted necesite si quiere sugerirme una receta para hacerla pues que mejor muy bien tengo ya listo nuestra pasta y ahora voy a aumentar una pequeña cantidad de queso parmesano para decorar y además para acompañar y darle más sabor a mi pasta unas hojitas de albahaca que he seleccionado por ahí que rico perfecto un poquito de esto eso es espero que hayan disfrutado mucho de esta receta el día de hoy que les haya gustado y que la preparen pronto y si Dios permite mañana nos vemos un besito a preparar este delicioso Los esperamos nuevamente a las 10 de la mañana en Hoy en la Cocina.